Este es Siloé de Sirius Fundación Nueva Luz, entrenamiento de los niños de Siloé por la Loma, que van bajando. Este es Siloé de Sirius Fundación Nueva Luz por los niños de Siloé que entrenan por esta vía hasta el parque La Horqueta y a toda velocidad y vuelven y suben. Así entrenan los niños de Siloé con sus bicicletas. Ahí vienen, dando la vuelta, vamos a ver cuál es el mejor subiendo. Siloé de Sirius Fundación Nueva Luz por el mundo entero. ¡Duro, duro pues! ¡Esa es! ¡Duro Siloé! ¡Solo Siloé, solo Siloé! ¡Duro, duro no se va a quedar! ¡Hágale duro! ¡Duro, duro, duro! Este es Siloé de Sirius Fundación Nueva Luz, los niños de Siloé divirtiéndose y haciendo deporte por las empinadas calles de Siloé. Siloé de Sirius Fundación Nueva Luz con los niños de Siloé. ¡Duro Siloé!